Un cambio de actitud donde todos tengamos la responsabilidad de depositar la basura en su lugar es un aporte significativo por donde podemos comenzar, insistió la alcaldesa de Managua. Esta campaña es la continuidad de muchas estrategias que nosotros venimos haciendo como gobierno municipal pero también muchos articulados con el gobierno central. Cambiando Managua, transformando Managua, embelleciéndola, pero sobre todo al tener limpio, nosotros somos promotores también de salud. Entre las acciones que desde la comuna se impulsan está la renovación de la flota vehicular para la recolección de la basura con más de 500 equipos al servicio de la población pero que en proyecto está cambiarla por una flota de camiones eléctricos que no dependan de combustibles fósiles. Alrededor de 40 actividades de este tipo hemos desarrollado en este periodo que llevamos del 2021, 80.000 protagonistas, compañeras alcaldesas. También tenemos nosotros programas implementados para las técnicas de mitigación al cambio climático como les mencionaba anteriormente, específicamente en la parte superior de la cuenca en comarcas como San Isidro, Libertador. Nosotros estamos desarrollando reforestación constantemente, desarrollamos técnicas de infiltración para que se siga alimentando el manto acuífero. Adelantó que adquirirán un equipo ultrasonico de última generación para controlar el crecimiento de las algas dentro de la laguna de Tizcapa, equipo que usa energía solar que flotará en la laguna y controlará los contaminantes del exceso de algas, las cuales evitan la oxigenación y la fotosíntesis en el cuerpo de agua. Celia Méndez Romero, TV Noticias.